¿Cómo le hago para ser honesto en un mundo tan deshonesto? Hugo, dígame, señor, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Qué me vas a pedir? Primo, necesito por lo menos un nombre para presentarle a mis clientas. Solo es una primera cita. Vas a quedar bien a la agencia. Solo tienes que parecerte un poco al hombre que ellas están buscando. Soltero, honesto, generoso. Hay que conocer, Anita. A esa hay que animarse, a conocer. ¿Y te gustan las películas románticas? Sí, a quien no. Marcos. ¿Rafael? ¿Sabe lo que hemos hecho, padre? Una agencia de solteros. ¿Y dónde está el pecado? En que yo las enamoro y después las decepciono. Disculpe, ¿ustedes Edgar Allan? López. ¿Sandra? Encantada de verte. Y con la sonrisa más sexy que he visto en el día. No te rías porque me muero. ¿Fuera de la escuela me puede decir Inés? Y yo soy Hugo. Bueno, fuera de la escuela. Quiero morir por el pecado, Capitán. ¿Sí? ¿De qué? Ella es Maribel, padre. No, mi hermana Luque. ¿Su hermana? Esas sonrisas por lo que me estoy imaginando. Sí, padre. Luego en el confesionario. No sé si seré el hombre de tus sueños, pero nunca sabe, ¿verdad?